bienvenidos al avance del capítulo 31 de la telenovela vencer la ausencia que está siendo transmitida en los estados unidos en el pasado misael le agradece a don homero por creer en él y por la confianza que le brinda luego le expresa que lo quiere como a un padre homero le responde que le alegra mucho y le promete que va a pensar sobre su ascenso en la empresa el muy emocionado le comenta a julia que las cosas van a mejorar porque lo subirán de puesto ella lo felicita y le da un abrazo en la actualidad julia le da sus trucos a ariel para que venda mucho en su proyecto de ventas además le informa que cree mucho en él y en su potencial ángel le pide a ana sophie que le diga algo ella le da una bofetada y le responde que allí tiene su respuesta aclarándole que en esta vida todo se paga y se marcha muy enojada él va detrás de ella para intentar terminar las cosas de la mejor manera rayito llora mucho porque pensó que su vida iba a mejorar viviendo con celeste pero ahora se encuentra más sola que nunca celeste le pide perdón y también llora porque le parte el corazón verla así rayo le pide que no se preocupe pero le advierte que braulio es un tóxico que la está manipulando luego le da un abrazo agradeciéndole por todo el apoyo que le brindó celeste se queda llorando jerónimo le propone a flavia hacer el gasto que el camión necesita para que quede como nuevo y a su vez cocinar para que inicien a ser socios flavia exclama que le parece una muy buena idea pero le pregunta si su novia está de acuerdo ángel le pide a ana sophie que lo escuche ella le pregunta si pretende seguirla lastimando él le responde que ya son personas maduras que pueden entender que las cosas no están funcionando sophie le dice que se ha pasado de paciente con él y le ha dado de todo así que ya no sabe qué más hacer para tenerlo a su lado por su parte gina está grabando los con el teléfono ángel le pide a ana sophie que entienda que todo ha sido muy forzado desde el principio ella no quiere entenderlo y le pregunta si hay otra mujer en su vida ángel solo le dice que ya no la ama y no puede engañarse ni engañarla a ella de esa manera ella le pide que se calle así que ángel se marcha flavia le responde a jerónimo que le parece muy buena idea pero ella aún no se quiere arriesgar a asociarse con alguien más él le pide que lo piense y luego le dé una respuesta en ese momento llega máximo y le informa a su esposa que ya encontró a donde irse por un par de semanas ella se queda muy sorprendida ana sophie le cuenta a gina que ángel le cortó así que le pide que la grave para poner al día a sus pececitos sobre su ruptura gina así lo hace por su parte ana sophie se coloca a llorar y le cuenta a sus fanáticos que la subieron al cielo y luego le cortaron las alas ángel llega a su oficina y encuentra a silvano con braulio él les pregunta qué hacen allí braulio le informa que se adelantó a todo el proceso para firmar la asociación con los ordats ángel le hace saber a silvano que nada de eso va a suceder julia conversa con el usuario anónimo sobre misael y le exige que le diga dónde está y por qué le mandó ese dinero el anónimo sólo le dice que él la extraña mucho y la está pasando mal ángel le confiesa a silvano que no se va a casar con su hija para tener una asociación con su empresa silvano le propone que entonces dejen los temas personales a un lado y continúen con la asociación pero ángel le aclara que no quiere tener ningún vínculo con su familia y seguir lastimando a ana sophie así que le propone que mejor es cortar todo de raíz silvano lo amenaza con que piense bien las cosas y después le dé una respuesta porque más adelante no será tan comprensivo como ahora ana sophie sólo está muy enojada y exclama que todos los hombres son unos cretinos llena le recomienda que lo mande a volar y se busque a otro ana sophie le agradece por su consejo y le pide que ya se vaya a su mundo porque su cita ya terminó braulio le reclama a ángel por no hacer la asociación con silvano él le responde que todo hubiera sido mucho peor a la larga así que le asegura que ya su decisión está tomada jerónimo le cuenta a esther que le propuso a flavia asociarse en el camión de comidas ella le recomienda que se cuide las espaldas de esa mujer porque flavia es muy peligrosa y tramposa rayito le cuenta a matilde que braulio fue quien la denunció con servicios familiares matilde responde que ya se lo había advertido y le propone que vayan a buscar casas en donde vivir rayito le dice que no quiere vivir en ninguna otra parte además le cuenta que teo quiere con ella matilde se burla de él porque es un ñoño de mami y papi julia le entrega un celular al hacker para que le investigue sobre el usuario anónimo él le promete que en la noche le pasará la información silvano regaña a zacarí por aceptarle el dinero a ángel y que no lo siguiera presionando para tenerlo debajo de ellos él le responde que no pudo hacer nada porque lo agarró fuera de curva rayito le cuenta a toda la familia de julia que braulio fue quien la denunció y no flavia julia le da un abrazo y le pide que no se preocupe porque en su casa caben todos por su parte braulio le está contando a celeste la mala decisión que tomó ángel de rechazar la propuesta de silvano ella no le presta atención pero finalmente le dice que a él sólo le importa no salir perjudicado él y por eso está enojado braulio le pide que no le hable de esa manera y le recuerda que fue una buena decisión que sacara a rayo de la casa porque ella no iba a poder lidiar con tantas cosas ángel le da la mala noticia a su familia de que ya no se va a casar con anna sophie porque no la ama allí su papá entra en una crisis y confunde a su hijo con misael el hacker le envía a julia la dirección de la persona que está buscando ella se coloca muy mal así que su papá le da un abrazo ángel va llegando a su departamento y recibe una severa golpiza de unos matones por otro lado esther sigue recopilando pistas sobre la muerte de su hijo julia le enseña a su papá las fotos del lugar en donde se encuentra misael disfrutando del dinero que se robó de la empresa de ángel y siente mucho coraje ella exclama que ya no quiere saber nada de él máximo y flavia inician a discutir fuertemente teo está presente y no soporta así que se tapa sus oídos julia lee el mensaje que ángel le mandó prometiéndole que no la va a molestar más ella a su vez también se lo promete y le informa que ya no va a buscar más a misael luego elimina su contacto por su parte ángel está agonizando y se pregunta por qué no le habrán robado él inmediatamente llama a julia por equivocación y le cuenta que unos tipos lo golpearon y necesita que lo ayude a manejar ella le pregunta si se siente bien ángel le pide disculpas porque quería llamar a su hermana luego queda inconsciente jina en ese momento le cuenta a julia que ángel le cortó a anna sophie celeste le saca en cara muchas cosas a braulio porque por preferirlo a él ha dejado muchas cosas que la hacían feliz él también hace lo mismo así que quedan pagisalvo julia llega a rescatar a ángel con su papá esther le comenta a jerónimo que flavia se asoció con máximo y terminó enredada con él así que le asegura que será lo mismo que hará con él ahora que le propuso que se asociaran en el camión de comidas jerónimo queda un poco confundido esther le pide que tenga mucho cuidado porque le dolería mucho que se distanciara de ella ángel le agradece a julia por haberlo socorrido ella le pide que no se preocupe ya que él también lo ha hecho muchas veces con ella ángel cambia de tema y le informa que terminó con anna sophie porque se dio cuenta que ya no la ama además de eso su padre lo estaba presionando para que se casara con ella y no podía seguir engañándola de esa manera por su parte anna sophie le cuenta a mirna que va a averiguar quién es la mujer suela por la que ángel la dejó ángel mira el mensaje de julia en su teléfono y le pregunta si es cierto que va a dejar de buscar a misael ella le responde que sí porque ya se dio cuenta que lo único que la une a ese hombre mentiroso es su hijo ángel le ofrece todo su apoyo en ese momento difícil para ella esther le comenta a jerónimo que está en todo su derecho de hacer negocios con quien quiera así que le desea lo mejor con flavia él le agradece y le asegura que su amistad no va a cambiar en ese momento llega claudia al apartamento y le pregunta a jerónimo qué hace con su hija rayo le cuenta a chepina que encontró una pista en el libro de recetas de su mamá donde le dedicaba un platillo al amor de su vida julia le da muchos pellizcos ángel para que sienta que está en la realidad y que lo golpearon bien fuerte ya que él se quiere ir del hospital así malherido en ese momento entran en un ambiente romántico a lo que julia le da un beso muy apasionado y ángel le corresponde hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like